Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La contaminación nuclear o radiactiva es la aparición de elementos radiactivos en nuestro entorno. Esta contaminación puede crearse por radioisotopos artificiales o naturales. La segunda está basada en los isotopos radiactivos que se encuentran en la corteza terrestre desde que se formó la tierra o que se crean de manera continua en la atmósfera por la actividad de rayos cósmicos. Cuando dichos radioisotopos naturales están a niveles elevados de concentración, se denomina contaminación radiactiva. Consecuencias de la contaminación radiactiva. 1. Contaminación de alimentos. En este tipo de contaminación encontramos alimentos, productos químicos como pesticidas o biológicos como agentes patógenos. 2. Contaminación de personas. La contaminación radiactiva en las personas se puede ocasionar de manera interna o externa. 3. Contaminación de suelo. La contaminación del suelo sólo puede ser superficial. 4. Contaminación del agua. En este tipo de contaminación se manifestará por radioisotopos que se disuelven en el agua. Este tipo de contaminación es causado por varias cosas. Aunque pueda parecer en un principio que es leve, las consecuencias que puede acarrear no lo son, ya que dependiendo del nivel de concentración de dichas partículas radiactivas, afectará a los seres vivos. Incluso una persona está mucho tiempo en contacto directo con las partículas radiactivas, podría llegarle a causar cáncer o la muerte. Para ampliar más detalles visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal Contaminación Ambiental.